Los problemas los tenemos que solucionar nosotros y buscar la forma nosotros mismos de investigarnos para poder llegar a por qué nos está pasando determinada cosa, por qué hacemos esto, por qué hacemos lo otro, y entonces ahí empezar a, de alguna forma, a modelar la situación para poder modificarla y cambiarla, pero nosotros mismos. Hay técnicas para eso. Por ejemplo, empezar a investigar por el medio de las cartas está bueno. Uno tiene una orientación y algunas respuestas de algunas situaciones, pero también tenemos la posibilidad de utilizar memoria celular, por ejemplo. ¿Qué es memoria celular? Memoria celular o testigo muscular es tratar de ubicar, de alguna forma, una determinada situación que se nos repite constantemente y investigar de dónde puede venir esa forma de actuar o esa forma que tenemos de manejarnos o de movilizarnos con respecto a determinadas situaciones. ¿Para qué se hace esto? Se hace esto para que, de alguna forma, podamos encontrar el origen de algún shock emocional que hemos tenido y que después en el tiempo empieza a detonar ante determinadas situaciones. Eso hace, por ejemplo, que a veces no podamos avanzar en temas que tengan que ver con temas laborales, por ejemplo, o en comportamientos que tengamos con determinadas relaciones. Entonces, todo eso tiene un origen y ese origen no podemos buscar la solución afuera porque es un problema nuestro, es algo que tenemos nosotros y que, de alguna forma, se nos ha arraigado y tenemos que sacar ese problema. Entonces, empezar a investigarnos a nosotros mismos es una forma de comenzar a solucionar ese problema que se nos está repitiendo constantemente. ¿Eso quiere decir que yo a lo mejor tengo algún problema circunstancial, a lo mejor, no? Y, bueno, mediante esta memoria celular yo puedo llegar a por qué hago determinada cosa o me pasa determinada cosa? Claro, porque en algún momento de nuestras vidas hemos tenido un shock emocional o un problema que nos ha tocado muy profundo y entonces eso hace que en el tiempo, de otra forma, comience a detonar también. Entonces, lo que hace la memoria celular es tratar de limpiar todas esas etapas que hemos tenido de manera negativa, por llamarlo de alguna forma, y que ese problema o esa situación con la que nos encontramos hoy ya no nos afecte tanto. No es que el problema se va a ir, ningún problema se va a ir cuando uno ya lo ha pasado, obviamente, pero sí podemos desempeñarnos de una manera un poco más libre cuando nos encontramos ante determinadas situaciones que tienen que ver con ese problema que en algún momento fue el detonante de lo que nos pasa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!